¿Qué es el Instituto Nacional de Educación? Es doctor de Sociología Política por la Universidad de California, publica numerosos libros y ustedes ya lo conocen, es articulista muy afamado. John, ¿cómo viste tú la iniciativa con las posibilidades que no son muchas que tenga de ser aprobado, pero sí de suscitar el debate? Yo creo que la iniciativa es muy importante y yo compartiría la evaluación de Eduardo con respecto al carácter vanguardista de la iniciativa. Yo creo que es muy imposible, poco probable que se apruebe ahora antes de julio, ojalá que se considere, pero realmente esos temas, como bien mencionaste, Porfirio, los partidos todos están viendo para sus intereses, a cuál le va a convenir, X o Y, y es una incógnita realmente cómo es el comportamiento político electoral de estos migrantes. Entonces, como no saben, pues nadie se va a atrever a crear una situación que les perjudique electoralmente. Pero eso no quita el hecho de que esta iniciativa, yo creo que sí es muy importante, pone otra vez en el centro de la mesa unos grandes vacíos del sistema electoral mexicano y de la política de Estado. Qué bueno que ya tenemos este voto en extranjero. Yo creo que Leticia es muy correcta en señalar que sí hay un gran dinamismo y un gran interés de parte de los mexicanos en los Estados Unidos para participar políticamente, tanto en los Estados Unidos como en México. Pero aquí tenemos una situación de doble exclusión, porque muchos son ilegales allá, que no hemos hablado de ese tema, no tienen derecho a votar en las elecciones estadounidenses, y aunque ya tienen el derecho a votar en las elecciones mexicanas, pues tampoco están hechas las condiciones para que puedan ejercer ese derecho, entonces quedan sin Estado. Cuando supuestamente tendrían que tener dos Estados, no tienen ninguno. ¿Y por qué los presidentes de la República más recientes no han tenido una defensa más enérgica de los derechos y los intereses de los migrantes que están allá? ¿Por qué? Porque no hay ninguna rendición de cuentas electorales en la materia. ¿Por qué Felipe Calderón, y esto es algo que salió recientemente con los cables de Wikileaks, que escribimos un artículo en la jornada hace unas semanas, que Felipe Calderón en 2006 compromete directamente ante el embajador americano estadounidense, en ese momento Garza, dice, mira, si tú me apoyas a mí, yo ya no voy a tocar el tema de migración, ya no voy a, ni siquiera discursivamente hablar de la enchilada completa, ni mucho menos, voy a abandonar básicamente a mis connacionales que están al otro lado, a cambio de que tú, Estados Unidos, me apoyes. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido. En ese sexenio no ha habido ninguna política clara de exigencia o de apoyo a los ciudadanos mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y esto es por muchas razones, pero una de las razones es porque justamente estos millones de mexicanos que están de aquel lado, pues no, son ciudadanos plenos, no pueden exigir sus derechos y exigirle esta atención al gobierno. Como dice Eduardo, sí pagan impuestos, o sea, no directamente a los que están ahí, bueno, sí pagan los impuestos en los Estados Unidos, pero también las remesas llegan a México y este dinero se gasta en las familias, se paga el IVA sobre todas las compras que se hacen. Entonces, toma y daca, es muy grave. Esto no lo han sobrellado otros. Tú me apoyas, que es una venta de soberanía, perdón, o alquiler, no sé cómo llamarlo. Yo no fui legítimo, lo sabes, tú estás mejor informado, pero yo quiero el apoyo de Estados Unidos. Ahí se establece lo que llamo el proconsulado. Es decir, es un gobierno y un país intervenido. Pero, Joano, te molesto con el tema de la migración. Y soy gravísimo. Y esto... Alguien está proponiendo un juicio político por traición a la patria en base a los wilkiliks. Para rotar la pelota le preguntaría a Eduardo, vamos a tratar de tematizar. El tema del registro, el tema de las formas de voto, el tema de la relación entre partidos políticos y formas asociativas, y el tema, que es lo que más les va a interesar, que ellos elijan la representancia. No nada más que voten las presidenciales. Porque no les interesa votar por partido A, ni por partido B, ni por partido C. Quieren tener a su gente de ellos en el Congreso mexicano. Es lo que ellos quieren. La fórmula, por fin, nada más para mencionar otro puntito ahí, la fórmula que propones en la iniciativa, con respecto a cómo se decide la cantidad de diputados que le corresponde al extranjero. Porque esto es un punto central, porque la gente dice, ¿para qué le vamos a dar toda una inscripción si no hay participación? Entonces, vinculas el tema. Lo de la lista, ¿cómo tú lo ves? Con cédula consular se extiende... Pueden votar solo con cédula consular, esa sería otra decisión. Sobre ella se hace la credencialización. No serán todos, pero como tú dices, gradual. A la tercera ya tenemos una cantidad de credencializados hasta Nueva Zelanda. Bueno, esa es justamente una de las grandes novedades que presenta esta iniciativa. Es la posibilidad de que los migrantes, los mexicanos que residen en el exterior, realmente tengan representación en la Cámara de Diputados. Esto me parece fundamental. Es hasta ahora la primera vez que por lo menos yo oigo mencionar algo así. Seguramente hay algún antecedente, pero uno que yo conozca o que tenga presente en ese momento no existe. Hay un aspecto que yo no le llamaría omisión en la iniciativa, porque en todo caso sería una omisión deliberada. Conociendo al autor de la iniciativa, que es un viejo lobo de mar. Es el hecho de que se le da a los migrantes la posibilidad de votar en elecciones locales. Pero no se aterriza en la iniciativa la reforma constitucional que se refiere al artículo 116 y al 122 para decirle a los estados y al Distrito Federal que legisle para que esto sea posible. Claro, aquí está. Esta es algo que no aparece en la iniciativa. Y acaso pensando en darle un proceso rápido y no hallar alguna oposición de parte de los gobernadores, de los gobiernos estatales, por donde tendría que transitar esta iniciativa, porque recordemos que se trata de una reforma o una serie de reformas constitucionales. Como quiera que sea, ahí hay un asunto pendiente que sería conveniente aterrizarlo en algún momento posterior, en el 116 y en el 122. Pero naturalmente que esta posibilidad es muy novedosa, porque recordemos que, como bien registra en Los superhéroes no existen, el libro de Leticia, esta posibilidad de votar de los mexicanos en el exterior es solamente referido al presidente de la República hasta ahora. La novedad es que ahora sería también esta posibilidad en las elecciones locales. Nosotros propusimos desde el principio, está en el programa de la Revolución Democrática, la 89, esto tiene una secuencia, está desde la corriente democrática devolver el derecho al voto a los mexicanos injustamente privados de este por razones de domicilio, que eran los ciudadanos del Distrito Federal y los del exterior. Esa fue la clave de la novedad que a nombre de la oposición tuve con la doctora Ernesto Zedillo y fue la condición para sentarse a la mesa. No pueden dejar de votar ni pueden dejar de tener presentación por la sola razón de domicilio. ¿Tú cómo ves este aspecto del voto, de la representación allá? Bueno, esta es una de las demandas más sentidas por algunos grupos organizados de migrantes. Yo creo que ese es un punto central. Estamos hablando de un universo realmente en millones de personas y hay quienes están muy familiarizados, muy politizados, muy interesados y hay quienes son, como yo digo en mi libro, ciudadanos ordinarios. El sistema electoral mexicano tiene que pensar en todos, no solo en el activista, en el que le interesa, en el que vive alrededor de México. Es el promotor del voto, es el sufragista. Sí, ese es uno de los capítulos. Pero lo interesante es que justamente el tema de la representatividad es central en términos de la importancia para que el sistema electoral mexicano avance, se democratice. Es decir, que de este paso reconozca y cree formas, porque fíjate que las nuevas versiones de voto en el exterior, por ejemplo, la colombiana, que no es muy nueva, esta es del 91, pero de las más nuevas, la italiana, que es paralela a la mexicana, incluyen la representación en el exterior. Claro. No solo las ya de más vieja data, sino las nuevas. ¿Y por qué? Pues porque tiene que ver con una movilidad que tal vez no había hace 10 o 15 años y que hoy de facto existe la posibilidad de tener más contacto, más cercanía. Y yo sí quiero agregar un punto aquí, porque siempre a mí me hace ruido con este tema del voto, el tema de la representatividad vía los impuestos. No, señores. Es un problema de reconocimiento de ciudadanía, pague usted o no votos, impuestos. Claro, eso es el siglo XIX de precios. Claro, porque sabes que por ahí se agarran mucho el tema de, claro, es que pagan remesas y aunque no las mandaran, el sistema debe crear... Es un derecho humano. Es un derecho político. Todo el mecanismo que permita a la gente incorporarse al, si queremos, un Estado democrático, ¿no? Entonces, me parece fundamental, yo creo que por ahí se pueden ver avances interesantes, como ustedes saben bien, se aprobó el derecho a votar en la elección en el DF y a lo mejor el DF podría avanzar, dado que se está mostrando algunos cambios interesantes en el tema de la representatividad. ¿Quieres añadir algo, John, antes de terminar? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí es urgente. El tema de la representación externo es algo que ya existe en otros países, Francia también lo tiene, etcétera. Y tendríamos que pensar muy claramente en también este mecanismo que estás proponiendo, Porfirio, que me pareció muy ingenioso, que es cómo aseguramos que no se abuse tampoco de esta figura en términos de que, mira, si aseguramos 50 diputados plurinominales, el incentivo para los partidos va a ser, de hecho, entre menos participación mejor, para que yo pueda rellenar estos lugares, mandar mis activistas, señalarlos, y ya tengo 50 diputados gratis. Conviene más a los partidos que a los ciudadanos. Pero tu propuesta es muy ingeniosa, insisto, porque lo que estás haciendo es creando un sistema que es un incentivo para promover la participación. Exactamente. Porque entre más participación, más diputados. Esto debería ser no solamente una propuesta para el voto extranjero, sino para el mismo México. Es una propuesta, de hecho, que se manejó en 2009, si no me recuerdo, también en 2006, en que la cantidad de votación, la tasa de participación estuviera vinculada, por ejemplo, con el financiamiento público para los partidos. Este tipo de propuestas son las que incentivan la participación, porque actualmente tenemos un sistema que incentiva la abstención, realmente. Entonces, nada más señalar ese punto que es muy importante. Y yo quisiera hacer una aclaración. Como tengo tantos años en esto, yo he estado con el coordinador de los senadores del exterior en Italia, he estado en Francia, fue invitado hace dos años por los socialistas, que no querían aprobar diputados del exterior, y voy a explicarlo por qué. Los países que fueron coloniales lo hacen como una prolongación de su nacionalidad, como un mantenimiento de vínculos, ¿verdad? Económicos, políticos, humanos, culturales. Pero lo tenían en el Senado, porque ahí es más bien simbólico. La cosa empezó a ponerse difícil en sistemas parlamentarios, cuando se abre a la Cámara de Diputados, porque ahí se cuenta para la definición de gobierno. Pero las elecciones de Galicia se definen en América Latina y a todo el mundo. Así es, en Buenos Aires. En Buenos Aires se definen las elecciones de Galicia. Entonces, acostumbrémonos a que son mexicanos. Y por último, iré en estos días a Austin, Texas, y el grupo se llama Consejo Latino. Y el dirigente le pregunté, ¿cuál es tu antigüedad? Hicimos un corte seccional. Primero son los anteriores al Tratado de Guadalupe Hidalgo, los que estaban allá antes de la guerra con los Estados Unidos. Y me dijo, yo soy de ellos. Todavía, claro, y somos muchos y estamos identificados. Y nosotros tenemos derechos originales. Sin ambas son cuatro generaciones. Yo soy de la cuarta generación de las gentes que tenían derechos territoriales, derechos políticos, del otro lado. Si siguen vivos, siguen vigentes, se consideran parte de la nación mexicana. Yo creo que hemos sido sumamente injustos. Gracias. 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 Gracias.